Es injusto que esperen a que los profesionales adscritos a las diferentes áreas se vayan a almorzar para violentar las cerraduras de las diferentes oficinas e ingresar y llevarse la documentación. Hemos sido amables, hemos sido condescendientes, hemos intentado hablar con la gerente para explicarle los procesos, pero evidentemente se evidencia un abuso ante todos los procesos y un amedalamiento al profesional adscrito a esta área. No es justo que esperen a la hora del almuerzo para violentar las oficinas, ingresen a las diferentes áreas y se lleven. Ladrones, ¿por qué hacen eso y no esperan a que estuviese la gente aquí? Se supone que ustedes son la ley, o sea, ustedes están dejando que se roben la información, que se roben todo. Esperando a que todo el mundo se fuera para entonces robarse. En documentación, dejo constancia que aquí ingresaron y se llevaron diferentes documentaciones de los profesionales adscritos sin el consentimiento, con el acompañamiento de la Policía Nacional y de los diferentes asesores de la superintendencia. Están saliendo en este momento, están saliendo con las documentaciones. No es justo, no es justo que amedranten a los personales de estas oficinas de esa manera. No es justo. Y ahí en ese carro va la superintendencia con todos los documentos que sacaron de las oficinas de los trabajadores, estando ningún trabajador dentro de las instalaciones.